La vida es una cadena de decisiones incomprensibles. ¿Para qué hacer planes entonces? Si en ellos se vislumbran ya los despojos que quedarán de cualquier acción o iniciativa que uno lleve a cabo. No, no. No enamorada tampoco estoy. Me gusta, nos gustamos. Estamos saliendo hace, no sé, un par de semanas más o menos. Como si uno le tuviera pánico a la libertad y necesitar estar encadenado a sus planes. Tienen una forma como largada y unos son como curvos. Sí, sí, esos, esos. Ah, no tienen. La vida es una cadena de caídas y recuperaciones y recaídas. La vida es una cadena de coincidencias desafortunadas. Hoy es el comienzo del fin. ¡No! Pero, ¿qué pasa? ¿Te estoy hablando en otro idioma? Ya sé que es nuestro hijo. No estoy tomando ni estoy fumando, mamá. Tú y yo no tenemos absolutamente nada más de qué hablar. Excepto del dinero que me debes. ¿Cómo que cuál dinero? Todo me parecía tan extraño, pero a la vez tan natural. Por eso no se tiene ningún acuerdo. En la vida, cada pequeña cosa es un regalo. Cada momento que vivimos es un trocito de eternidad en nuestras manos. Ahora, ¿no? La vida es una cadena de caídas. En la vida, cada pequeña cosa es un trocito de eternidad. La vida es una cadena de caídas. Ustedes van a tener satisfacciones muy por encima del billete porque viajar ilustra ¿Por qué no me decías eso cuando estabas aquí? ¿Por qué no me decías eso?